El portal de noticias de Cundinamarca, 6 años informando, presenta la noticia del día, con el patrocinio de... Somos una empresa fundada en 1990, dedicada a ofrecer soluciones alimenticias a entidades gubernamentales y privadas, especializándonos en el procesamiento de alimentos de larga vida. Esta mañana nos desplazamos por quejas de la comunidad al río Botello, en sector de la Virgen de las Rocas, donde evidenciamos un vertimiento posiblemente proveniente de una empresa que manipula combustibles. Realmente el impacto negativo para el río ha sido bastante alto y estamos haciendo las investigaciones para dar con los responsables este vertimiento. Doctor, ¿qué sucederá? Ya con esta primera labor que ustedes hacen, ¿qué sucederá para luego con el río Botello, sobre todo allí? Pues inicialmente le abrimonemos un relacionatorio al responsable, que es posiblemente una empresa, las que estará sentadas muy cerca a este sector y el trámite lo dirá todo. Digamos que la afectación es bastante alta, el laboratorio tomó muestra esta mañana, el laboratorio en la CAR y en esta semana nos darán los resultados. Doctor, hoy se firma un convenio sumamente importante para el futuro de la humedad de Guay. Es un convenio que se firma entre la corporación y el municipio de Funza, es un convenio que se firma siempre pensando en la recuperación de la humedad de Guay. El municipio de Funza es un municipio comprometido con este tema y la CAR, con su maquinaria y con toda la parte técnica, estará y ya está adelantando la recuperación de su humedad. Mil gracias, doctor.